De hace 3 o 4 años, lamentablemente, se han ido perdiendo los 4 pilares que en el 2002, en enero del 2002, establecimos. Que es el equilibrio fiscal, superávit en la cuenta corriente, del balance de pagos, tipo de cambio competitivo y baja inflación. Y todo aquello que tenía por objetivo aumentar el consumo, pero también las inversiones y las exportaciones, se ha ido modificando y hoy día quedó solamente el incentivo al consumo. El incentivo al consumo sirve para reactivar, pero no para crecer, de manera sistemática. Porque si uno incentiva el consumo exclusivamente y no respeta los equilibrios macroeconómicos, viene la inflación y la inflación retrasa el tipo de cambio. Y entonces hoy día nos encontramos con problemas en las economías regionales, pero también en la industria. A pesar de que el mundo está muy bien, el mundo viene creciendo al 3,5%. Pero claro, este modelo hace que uno no pueda tener ajustes parciales. Yo creo que sería contraproducente una devaluación porque esto crea más inflación. Entonces lo que hay que hacer es un programa de corto plazo para 3 años, hasta que termine el mandato de la Presidenta, donde el objetivo sea reducir a un dígito la inflación, recuperar los equilibrios de los equilibrios gemelos y eso va a permitir mejorar el tipo de cambio. Pero tiene que ser un programa integral. Este modelo, así como está planteado y a pesar de la bonanza internacional, yo diría que está agotado.